Roberto Centeno, buenas noches. Muy buenas noches. Oye, qué escándalo, Roberto. Aquí en España se cena y los fiscales pues invitan a cenar al líder de la oposición. Bueno, y menos mal que no han invitado ya tampoco a Santiago Abascal o no sé, o nos han invitado un grupo a 20 o a 30 periodistas, ¿no? Para que nos pusieran a parir. Está llegando a unos extremos este gobierno absolutamente surrealistas. Sí, pero los extremos, si me permites, no son estos, que esto es lo habitual. Coge el balón. Esto es lo habitual. Porque si se reúne IZ, que dices tú que no sabemos qué, hombre, eso sí lo sabemos. Nunca lo ha ocultado, ¿eh? Bueno, esto, si te parece, como yo soy de ciencias, lo que sí quiero es informar a nuestros telespectadores de qué va a la fiesta. Y a los propios jueces, que a lo mejor no lo saben. Me he tomado la molestia de poner algunas cifras. Bueno, estamos hablando, primero, de 5.400 jueces y magistrados y de 2.500 fiscales. Quieren hacer una huelga a partir del 16 de mayo, que puede ser el lío padre. Estos se han enfadado muchísimo porque dicen que no han esperado a una reunión que iba a haber hoy y que no sé qué y que no sé cuánto, pero esto lo que querían era que esto quedara para después de las elecciones del día 28. No se lo han tragado los jueces y los fiscales y los han mandado a hacer puñetas y van a hacer la huelga a partir del 16 de mayo. Lo que piden, bueno, lo que piden, pues es una ridiculecia, una miseria, sobre todo cuando les dé ahora las cifras comparativas con otros países europeos y con lo que gana aquí determinada gente de la chusma. Bien, piden una subida salarial de 450 euros. Verdaderamente inaudito. Bueno, pues, no se han unido, naturalmente, no se han unido estos vendidos a la izquierda, estos miserables vendidos a la izquierda, que se llaman la Asociación de Jueces y Juezas y Juezos para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, que están, naturalmente, a favor del Gobierno. Vamos a ver, quiero darles las siguientes cifras para que lo vean. Según los presupuestos generales del Estado para el año 23, para este año, el salario de un juez que empieza a ejercer es de 20.878 euros al año, que dividido por 12 meses son 1.740 euros al mes. Bueno, verdaderamente, lo que decir es, para empezar, que esto está muy por debajo del sueldo medio del empleo público. Pero hay un estudio que seguro que los jueces lo conocen, que ha hecho que publicó el Consejo de Europa el año pasado, que se titulaba El Sistema Judicial Europeo 2022, porque los datos eran del 2020. Bien. Señoras y señores, estas cifras, que difieren un poco, porque si se ponen ustedes las cifras que publican los periódicos, empezando por El País, tienen ustedes un lío impresionante, porque lo mismo les pueden decir que ganan 130.000 euros al año, que ganan 60.000, que ganan no sé qué, que los pluses, que no sé cuántos. Estas son cifras homogéneas, homogéneas. Bien. En España, según el Consejo de Europa, en lo que escribieron sobre el sistema judicial europeo, España cobra de media 22.849 euros. En Alemania, pues haciendo lo mismo, porque estas cifras sí son homogéneas, cobra 52.000. En Bélgica, 42.000. En Francia, 34.000. En Italia, 31.000. En Irlanda, 62.000. En Portugal, 18.000. Es el único país que está por debajo. En Reino Unido, 35.000. Bueno, ¿qué significa esto? Que los jueces españoles cobran, según el estudio publicado por el Consejo de Europa, entre menos y muchísimo menos que los jueces europeos. Pero hay otro dato en este estudio, y esto se lo digo a aquellos jueces oficiales que me escuchen, que les invito a reflexionar sobre él y hacer cálculos pertinentes. Aparte del sueldo que cobran los jueces, hay una columna antes donde está la renta per cápita. La renta per cápita. ¿Se pueden creer ustedes, señores jueces y señores magistrados y fiscales, que se tomen la molestia de analizar lo publicado por el Consejo de Europa sobre el sistema judicial, que España es el único país donde los jueces ganan menos que la renta per cápita del país? Es decir, hay una columna donde está la renta per cápita del país, renta per cápita de España y lo que gana un juez en España. Bueno, la renta per cápita de España está en 23.000 y pico euros y los jueces ganan menos. En Alemania, por el contrario, en Bélgica, en Francia, en Italia, en Irlanda, en Portugal, en Reino Unido, lo que ganan los jueces está por encima o muy por encima de la renta per cápita. Bueno, esto creo que es una comparación, señoras y señores, verdaderamente brutal. Así que les invito a los señores jueces magistrados y fiscales que me escuchen que se tomen la molestia de analizar este cuadro. Esto es mucho más gordo, pero con este cuadro es que pueden ustedes protestar con toda la seriedad. Son los que menos ganan de Europa y además es el único país donde los jueces cobran menos que la renta per cápita del país. Increíble. Una vergüenza. Sí, perdona. Dime, dime. Para terminar, sí quiero hacer una comparación. Una comparación. Se pueden hacer muchísimas, pero yo he elegido una. He cogido, lógicamente, el ministerio que no sirve para nada. Bueno, hay muchos más. de los veintitantos, de los veintitantos, hay la mitad, por lo menos, no sirven absolutamente para nada. Pero dentro de los que no sirven absolutamente para nada, está el ranking, se lo lleva, naturalmente, el ministerio de igualdad, libertad y fraternidad, que capitanea la señora Montero. Bien. ¿Saben ustedes, señoras y señores, lo que ganan los compilloguis de la Montero? Es decir, el grupo de personas que están importantes en ese ministerio que tanto se preocupa por la mujer y por los españoles. Bien. La que más gana ahí es la PAN. PAN, PAN, PAN. Secretaria de Estado de Igualdad. 119.566 euros. 8.500 euros al mes gana la tía por no hacer nada multiplicado por 14 pagas. Luego, hay tres directoras generales de la Montero que ganan 90.557 por 14 pagas. Es decir, 6.500 euros mes con 14 pagas. Fíjense a lo que se dedican. Hay una que se llama Laboti, que es directora emblemática, emblemática. Diversidad sexual para la igualdad y para la igualdad de trato y diversidad. Tócate la nariz. Luego, la tal Rita Bosao, que es la directora general de trato y diversidad étnico-racial. Algo verdaderamente importantísimo, como te darás fácilmente cuenta. Y luego, otra tía, una tal Antonia Morírez del Instituto de la Mujer. Todas estas compi-yoguis de la Montero ganan 850.000 euros al año. Que lo sepan las que van a las manifestaciones. Estas tías, como dijeron que el ministerio no había hecho nada, a principio de año dijo que habían sacado cuatro leyes, de las cuales no está aprobada absolutamente ninguna. Ninguna. Llama la atención, llama la atención, y con esto termino, que la jefa de la banda, Irene Montero, gana menos que ella, 79.415. Pero cuando uno va a comprobar el patrimonio de esta buena mujer, de la doña, resulta que tiene un patrimonio de 6 millones de euros. Explíquenme ustedes cómo ganando 71.415 euros al año, que es lo que figura en la portal de transparencia, se pueden tener un patrimonio que también figura en una serie que se ha hecho de gente famosa, española, ministros y tal y cual, cómo puede tener un patrimonio de 6 millones de euros. Bueno, y esto es todo lo que le tengo que decir, pero insisto, señores jueces, fiscales, y que me escuchen, lean ustedes el sistema judicial europeo, porque verdaderamente tienen ustedes tela que cortar ahí, porque es escandaloso que España sea el único país donde los jueces ganan menos que la renta per cápita del país. No, pero si se lo conocen, Centeno, si están hasta las narices, por eso, llueve, truene o haga sol, el 16 de mayo se les cae la toga como Dios pintó a Perico. Roberto Centeno, muchísimas gracias, cuídate amigo, te envío un abrazo. Gracias a vosotros. Adiós.